Porque lo que yo estoy viviendo no es cosa fácil. Para este momento ya todo el mundo sabe que la vida de Ninel Conde está llena de escándalos y controversias, pero en esta ocasión la noticia habla de su hija Sofía Telch. Ahora la joven está dando muchísimo de qué hablar después de que en el marco del Día de las Madres escribiera varios mensajes nada positivos, que parecían ser indirectas, muy directas para Ninel. Actualmente se dice que la hija de Ari Telch está en una etapa bastante rebelde donde no quiere escuchar a nadie. Ella dejó tres mensajes en la sección de historias, pero ninguno fue algún mensaje positivo o de felicitación para Ninel. En el primer mensaje Sofía compartió una imagen que dice así, cuando una x***ista ha perdido el control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás. En la segunda historia Sofía compartió una frase, de Stephanie Bennett Henry. En esta historia podemos leer lo siguiente, pero en inglés. Lamento que tuviera que convertirme en el villano de tu historia para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad. Lo siento, lo siento mucho, por ti. No deseo limpiar mi nombre en su libro de ficción. Pinta lo que necesites pintar de mí para que la c***a no se sienta tan pesada. Soy ligero como una pluma. Ya en el tercero y último mensaje, Sofía compartió una foto de ella cuando era chiquita, al lado de Ninel Conde. En esta imagen las dos se ven muy sonrientes, pero el mensaje enmarca otra situación. Primero que nada, Sofía a esta foto le agregó un corazón roto. Además, el detalle más importante fue que Sofía agregó la canción titulada When She Loved Me, que quiere decir cuando ella me amaba. Esto deja enmarcado el enorme distanciamiento que existe entre madre e hija. En los últimos años, Ninel Conde ha hecho diferentes publicaciones y entrevistas en medios de comunicación diciendo que extraña muchísimo a su hijo Emanuel. Sobre ese caso, ya todos no sabemos la historia. Pero lo raro es que Ninel siempre está hablando de Emanuel y casi nunca habla de Sofía. Al parecer, la actriz y cantante únicamente puede ver a su hijo dos veces al mes. Hace poco, a través de una entrevista que tuvo la revista TV Notas con una supuesta amiga cercana a Sofía, se dijo que la joven no tiene ningún tipo de relación con Emanuel. Ella al parecer incluso está muy sentida con Ninel, desde que se supo que la cantante estaba embarazada de Giovanni Medina. Lo cierto es que Ninel ha estado envuelta en un sinfín de escándalos. Si no es una cosa, es otra. Al final, en esa edición de TV Notas, se dijo que en verdad Sofía estaba tan, tan apenada de su madre, que no le decía a nadie que ella era hija de la gran Ninel Conde, que con el tiempo la gente se daba cuenta sola, pero que ella incluso decía que su nana había sido su mamá. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.